¿Qué es el precio en el mercado internacional? En particular, porque existe un grupo de países que tienen una influencia muy grande en la determinación de ese precio, que es el precio del crudo, obviamente, que son los países de la OPEP. Básicamente, el poder de Saudi Arabia... Países exportadores de petróleo. Exactamente. El grupo de países exportadores de petróleo que se conformó a fines de los años 60, pero donde Arabia Saudita tiene un rol muy relevante en términos de agregar o quitar oferta en ese equilibrio que puede ser transitorio. Entonces, cuando Arabia Saudita decide aumentar fuertemente la producción, en la voz de Arabia Saudita está la voz de la OPEP, hay un efecto natural en el precio de equilibrio.